Más de 100 personas resultaron heridas cuando una tribuna de metal se desplomó y colapsó durante una carrera de autos en el estado de Paraná, en Brasil. La televisora Taroba mostró un dramático video que capturó los precisos instantes en que colapsó la tribuna y el caos inició y se ve donde los heridos son tratados y los espectadores buscan a sus seres queridos. Se piensa que al menos 500 personas estaban sentadas en la tribuna al momento del accidente. Las autoridades iniciaron una investigación para conocer las causas del accidente.